¿Y en qué momento, cómo toma la decisión de involucrarse en un proyecto que es tan especial, que incluye música barroca, incluye un personaje que es constructivo? ¿Cómo decide arrancar con él? I met Martin Hasselhoff in Los Angeles, I think, in 2007. And we met at a dinner at the Austrian Council. And very soon after we started speaking about doing the piece together, we didn't know what or kind of what form it would take. And eventually we settled on the idea of doing a piece about Jack Unterveger. En 2009 conseguimos llevarla al teatro y lo que más me tocaba, con lo que más implicado me sentía era con esa potencia, ese poder, esa belleza y esa felicidad que podría representar el interpretar una obra imbricada con una orquesta y con dos sopranos. Y para mí uno de los puntos de mayor atracción era poder discernir cuál sería el encaje de todo ello. A partir de entonces hemos hecho una gira mundial por Sudamérica, México, Norteamérica, incluyendo Canadá, Europa, hemos estado dos veces en San Petersburgo y llevamos cinco años con ello y de hecho ya hemos estado trabajando en otras dos obras. Como actor, llegar a un personaje tan conflictivo lo justifica, lo perdona, en este momento como actor cómo interpreta el personaje, ¿llega a justificarlo? Bueno, creo que no sé si se puede justificar a este tipo de personajes especialmente una persona como Unterveger, ¿no? Creo que no es alguien que los creadores puedan ni justificar, ninguno de los creadores de esta obra puedan ni justificar ni condonar. Y personalmente creo que una vez alguien comete un asesinato es muy difícil redimirlo. Puede que quizá esa misma persona pretenda redimirse, pero dudo que fuera algo en lo que Unterveger estuviera realmente interesado. No obstante, siempre desarrollo una especie como de hermandad o relación con los personajes que se despide, creo. ¡Suscríbete al canal!